Música En este vídeo vamos a compartir con vosotros un caso real en el que los registros acásicos desbloquearon una parte muy importante de la vida de una persona. Aquí y ahora quiero agradecerle a esa persona el haberme permitido compartir esta información con todos vosotros. Gracias. Este es un caso real que sucedió en mayo de 2016. Esta consulta se hizo vía mail, es decir, la persona me envió sus preguntas, yo hice la sesión y la grabé en mp3, en un pichero de audio, y se la envié. Y al cabo de unos días me envió la contestación que luego os leeré. Sin más preámbulos, os dejo con el audio de la pregunta que quiero compartiros hoy. ¿Por qué no consigo llevarme bien con mi madre? ¿Ni tengo una sana relación con mi familia? Las raíces muestran como un árbol que tiene raíces y se enraizan al suelo. Esas raíces en nuestro cuerpo están en el primer chakra. De ahí a ti te tendrían que salir unas raíces de luz, unas raíces imaginarias que te ataran a la tierra. Dicen que esto está relacionado con que a lo mejor fantasé es mucho y estés mucho tiempo en tu mente y no tanto en la tierra. Las raíces en esta vida se proyectan o se materializan en nuestra familia. Si estamos en discordia con nuestra familia o en lucha constante con nuestra familia, no estamos enraizados en la tierra y no podemos atraer las cosas que queremos. Vale, yo pregunto internamente, ¿qué puede hacer ella para liberar todo esto? Aquí y ahora le estamos desbloqueando ese rincón maternal que ella tiene. Tú no le perdonas a tu madre muchas cosas, le echas en cara muchas cosas en el fondo de tu corazón. Cosas que pasaron de niña, cosas que pasaron cuando eras adolescente, ahora de mayor. En el fondo hay como un sentimiento de que ella no ha estado ahí, o no ha estado a la altura o no ha estado ahí cuando tú esperabas que ella estuviera. Has tenido que sufrir cosas tú sola y a lo mejor ella no ha salido en tu defensa. Cosas así que se quedan en nuestros recuerdos cuando somos niños y que muchas veces tampoco somos conscientes de que eso está ahí. De mayor a lo mejor sí que te ha defraudado en algún punto o tú esperabas que ella estuviera ahí y no ha estado y eso a lo mejor sí que lo recuerdas. Cosas dicen honra a tu familia, te proponemos un ejercicio muy fácil, pon la mano en el corazón y di realmente sintiendo estas palabras de corazón, aunque te cueste, pero dílas. Imagínate que tienes a toda tu familia enfrente y diles Os quiero Si no fuera por vosotros Yo aquí no estaría De vosotros he heredado Mi ADN Lo bueno y lo malo Y hoy bendigo Lo bueno y lo malo Que yo soy Lo bueno y lo malo Que hay en mí Porque lo bueno es una bendición heredada de vosotros Que resuena en mí Que ya está dentro de mí Y lo malo Es toda aquella oscuridad Que ninguno de vosotros Ni de vuestros ancestros Pudisteis liberar en vuestras vidas anteriores Hoy depositáis esa oscuridad en mí Con la esperanza de que yo rompa esa oscuridad Y la transforme en luz Y la transforme en luz Agradezco vuestra confianza en mí Para esta misión Acepto el Abordar La limpieza de esa oscuridad en mí Y sé Que al limpiar esa oscuridad en mí La limpiaré en cada uno de vosotros Y honraré a la familia que sois en mí Gracias Recomendamos este ejercicio Que lo hagas Diariamente Siempre que puedas Escribe si quieres La frase Y repítela Sintiéndola Realmente en tu corazón Vas a desbloquear Muchísima Muchísimo karma Que hay en tu familia Que viene de ancestros Etcétera Etcétera Al mismo tiempo Se te acaba de liberar Muchísima Muchísimo bloqueo Que había en la familia Y en el no reconocimiento De la familia Que es el primer paso Es el paso más importante Que tienes que hacer Para la liberación Para la reconciliación Con tu madre Aparte de eso Muestran como si Cuando ella hablara Tú reaccionaras mucho Como Jolín Como si Estuvieras en lucha Constante con ella Para ello La recomendación Que te damos hoy es Acéptala tal y como es En la primera pregunta Te recomendamos Que Te aceptaras a ti Tal como eres Con lo bueno Y con lo malo Esto lleva implícito También el aceptar A los demás Porque cuando tú Aceptas en ti Algo negativo Que no te gusta Luego eres capaz De aceptar algo negativo En tu madre Que no te gusta Por tanto Las dos preguntas Y todos los ejercicios Están relacionados Entre sí Para que crezcas En el amor Para que desarrolles Tu amor interior Ese amor Que vino contigo Pero que está Como encapsulado O enjaulado Dentro de ti Tienes que Dejarlo fluir Dejarte ser Porque tú eres amor Amándote a ti Y amando a los demás De tu alrededor Y aceptándote a ti Y a los demás Vas a ser mucho más feliz Vas a ser mucho más consciente De que bueno Al final cada uno Adopta el rol Que le toca También elige ser De una manera Para desbloquear Y aprender cosas Que necesita aprender En su camino Y no por eso Es mejor ni peor No por eso Es bueno o malo Simple y llanamente Está en su camino Y es lo que Esa persona necesita Para evolucionar En el amor Que ella es De igual manera Te pasa a ti Tú has de evolucionar En el amor En ti misma Has de dejar Que ese amor salga Y eso pasa por Reconocerte a ti misma Quererte a ti misma Valorarte Y respetarte Y de igual manera Hacerlo con tu madre Empieza con tu madre Si quieres Y poco a poco Verás que lo puedes Ir haciendo Con más y más gente Y eso Da una calma Inmensa a tu ser Porque estás conectando Con tu esencia Y la paz Que hay en ti Sale Despedida Y te hace sentir Muy muy en paz A diario Al mismo tiempo Que expandes el amor Expandes la paz Que hay en ti Te sentirás Muy en paz Contigo misma Muy en paz Dentro de ti Y esto Llega a ser adictivo Porque te gusta Estar así No te gusta Estar en conflicto Contigo misma Bendice Tu nacimiento Bendice a tu madre Porque ella Porque ella te dio Porque ella te dio la luz Reconoce el sitio Que tiene en tu vida Porque si ella No hubiese querido Tenerte Si ella No hubiese Ofrecido su cuerpo Los nueve meses Para gestarte Tú hoy No estarías aquí Agradeceselo de corazón No hace falta que vayas a decírselo en persona Díselo en persona Cuando tú sientas que es así Tú no sientas que ha de ser así El día en que Que sientas que se lo tengas que decir Un vínculo muy fuerte Se linkará entre tú y tu madre Porque estarás honrando Su presencia Estarás honrando La misión La parte de su misión En su vida Que te concierne a ti Que fue crearte Como diosa que ella es Como persona que tiene a Dios dentro Ella crea Y te creó a ti Y te quiere Aunque No sepa demostrarlo O lo demuestre a su manera Pero entiende que cada uno Tiene su camino Y en el camino Las piedras que hay Son para Para quitarlas Para aprender a quitarlas Para aprender a reconocernos A nosotros mismos Y desarrollarnos en el amor De nosotros y de los demás Ven en paz Namasté Unos días más tarde Llegó este correo A mi buzón Estoy muy sorprendida Por algo que me ha pasado Estos días Yo me gradué De mi carrera universitaria En el 2008 Y tal y como me dieron Las orlas Y mis fotos De graduada Con la toga Y todo eso Las típicas fotos De graduación Yo desde el primer momento Era incapaz De mirar esas fotos Era como que Me daban Mala sensación Como que me veía fea En las que salía Con mis compañeros De promoción Era como Que sentía Que eso Que eso No tenía valor Que no quería verlas Ni recordar nada De eso Y las arrimé por ahí Tanto esas sí Que ni recordaba Donde estaban Pues antes de ayer Fui a limpiar El trastero Y encontré Unas fotos De esas Y las vi Y las acepté Por primera vez Reconozco Que no salgo Favorecida Pero hasta Cogí una de ellas Y la puse En un marco En mi salón Porque sentí Que aunque No salga muy bien Era como El reconocimiento Al esfuerzo Que realicé Por sacar Mi carrera Y por primera vez En la vida Me sentí orgullosa De esas fotos Y hoy encontré Las orlas Tiradas De mala manera Y mi impulso Fue Guardarlas bien Y meterlas En un rollo De esos de cartón Para que no se estropeen Por otro lado Hay una foto Que tenía En mi salón En la que aparecíamos Mi madre Mi padre Mi abuela Mi hermano Y yo de chicos Hoy la cogí Y por primera vez Miré a mi madre Era joven Y dije Qué guapa Era mi madre Era una mujer Muy bonita Con mi madre Las cosas cambiaron En giro de 90 grados Yo incluso Soy distinta Con ella Más cariñosa Y ha mejorado Mucho La relación Y hacia mí misma También siento Más aceptación Y me siento Mejor conmigo misma Muchas gracias Y para que no se estropeen